Bienvenido a la Pizza a la Pasta, yo soy Roberto Treviño por Ofertones TV. Ven conmigo a una aventura culinaria. Aquí estamos en la cocina de la Pizza a la Pasta para Ofertones TV. Hoy vamos a hacer una cosa bien sencilla pero bien buena gente porque tiene la esencia de la cocina de Puerto Rico con una como que un look más italiano. Bueno, tenemos un fettuccine con bolianesa pero van a ver cómo le vamos a dar ese toque criollo. Empezamos con la salsa bolianesa. Quieren buscar un bol y tener aquí carne molida. Mucha gente me dice, Treviño, ¿por qué no le echas amarillo? Imagínense, uno puede crear como uno quiera en su casa. Puede cocinar con amarillos, puede usar carne de res, pollo molido. Mucha gente le prefiere usar cerdos. En realidad, tú eres el chef de tu casa, tú decides. En este caso, vamos a usar res. Ok, vamos a coger un poquito de ajo. Lo vamos a picar. Dos dientes es suficiente. Pica el ajito así. Vamos a mezclársela a la carne. Ok. Poquita cebolla y poquito de pepper. Aquí lo tenemos. Los peppers son red peppers o pimiento morón. Lo echamos. Saurcito criollo. Oh, como dice. Eso no es suficiente criollo. ¿Qué le vamos a echar para hacer más criollo? Boom, recao. Vamos para allá. Tú dices, ¿pero esto es un plato italiano? Bueno, la diferencia es que en la pizza, la pasta, todos los platos que estamos cocinando, aunque son italianos, tienen ese saborcito criollo de Puerto Rico que, pues, para mí, I wouldn't have it any other way. Ok, so, vamos para ahí, recao. Ok, ya. Tenemos la carne mezclada allí. Lo que queremos hacer es coger un sartén, calentarlo. Vamos a echarle un toquecito de aceite. Está bien caliente. Y empezar a guisar esta carne. Vamos a cocinar la carne. Sazonarla. Mucha gente le gusta adobar la carne anteriormente. A mí, en el sartén, es el momento de adobar. Si no es un pavo, una carne que, pues, tienen que dejarle toda la noche, pues, eso es otra cosa. Ahora le vamos a dar un toque especial, porque bolognese en Italia es una mezcla de carnes. Puede ser de res, un poquito vitelo, o como le dicen a ternera. En este caso, vamos a usar brisket, carne de res. Más res. Lo vamos a picar, para de verdad darle cuerpo y fortaleza a esta salsa bolognese. Ok. Cuadritos. Y, si no quieres estar en tu casa, pues, ven a ver, nos encondaron la pizza, la pasta, que, con mucho gusto, le hacemos este platito. Alright. Y, si quieres estar en el hielo, le vamos a echar esta carne ahora, ya que está cocinando, esa es la de, la carne molida, como tal. Subimos la temperatura. Ahora vamos a dejar que coja color. Temperatura alta. Vamos a dejar que coja color. Color es sabor. En mi cocina, siempre, eso es lo que estoy buscando. Que tenga un buen sabor. Y vamos a ver aquí. Es lo que estoy hablando. Un poquito sal. Un poquito suerte. Eso, seguimos con la salsa. Vamos. Vamos a echar ahí salsa tomate. Le puedes echar 6, 7 tomates, cocinarlo a la calma si quieres. O puedes tener una salsa ya hecha. Salsa criolla, si quieres, en tu casa. Como usted quiera, ahí está. Recuerda, esto es para que tú disfrutes. Ese olorcito chévere. Le voy a echar más recado. Y un toquecito de albahaca. Para que en realidad, le soltamos ese sabor criollo medio italiano. All right, look at that. Let it cook. Okay, la pasta. Yo ya precocine la pasta. Puedes usarla fresca, puedes usarla seca y cocinada. Yo me gusta seca. Yo creo que es mejor para usar en casa. Dura un montón en la cena. So, en realidad, it's the way to go. Para la pasta. Tenemos la carne ahí guisándose con calma. Para la pasta. Poquita cebollita, también ajo. Picadito. Okay. Vas a echar al sartén. Sal. En este caso, vamos a echarle poquito oregano seco. Voy a usar oregano de brujo, si tienes en tu casa, en confianza. Cogió un poquito de color, la pasta. Uno dice, ah, pero Treviño, ¿no lo calentaste en agua primero? No. Yo lo que quiero es que sea concentrado los sabores aquí. Quiero que la pasta sepa pasta y que la salsa, pues, se combine con esto. Esta es mi técnica. Ya lo saben. Un buen truco. Vamos allá. Ahora, la pasta está calientita. Vamos a echar la salsita, en verdad. En confianza. Mira esto, bolognese. Salsa mezclada con la pasta. Mira esto. Boom, a little more salt. Vamos con perejil. Poquito perejil picadito ahí encinita. ¿Verdad? Poquito queso parmesano, parmesano. Y cool. Vamos a pagar esto. Viste que es súper sencillo este plato. En na lo cociné. Vamos a presentar esto ahora. We've got the bread toasting, we've got the bolognese, and the pasta really hot. Ahora vamos para allá a servir este plato. Mira esto. Oh, man. That looks delicious. Chef Treviño. Eres una maravilla. Imagínate. Ofertones TV va a comer bueno hoy. O... No quieres cocinar. Ven a vernos en la pista de la pasta. Vamos a arreglar ese plato ahora. Nice. Boom. Un pedacito ahí. Perfect. A little garnish. A little more cheese. A little garnish. Perejil. Algo fresco de tu jardín, de la tienda, como tú quieras. Pero siempre dale ese toquecito al final para que la gente diga, wow. Mira en el tiempo para hacerme un plato lindo. Aquí en la pista de la pasta. O en tu casa con ofertones TV. Platito fácil. Van a ver. Hazlo en casa. Me escriban y me dicen la que hay. Salud a todo el mundo y buen provecho. Cospertones TV.